¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Santos, bienvenidos al capítulo número 24 de lo que va Fullmetal HMC Brotherhatch hasta el momento Un capítulo que el capítulo de ayer terminó así como con un cierre, ¿no? Donde ya se descubrió que el Führer es nada más y nada menos que un homúnculo Ya se capturó a Gula, así que va a estar bastante bueno Y bueno, ya descubrieron que obviamente ya sabían que todos los homúnculos están creados con una piedra filosofal Así que todos los caminos convergen acá y todos quieren esa piedra filosofal Mientras que Gula explotó por los aires acordándose que acá el capitán Mustang o el coronel Mustang Mató al homúnculo de Lujuria, ¿no? Entonces explotó por los aires recordando eso Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué es esta explosión Si es que hay algunas bajas o muchos heridos Y la piedra filosofal deja de existir o no Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo Bueno, bueno No, de nuevo Usted es un candidato importante para el sacrificio Ahí está, ¿a quién tiene? Tiene que mantenerse fuerte ¿No le parece, Dr. Marco? Oh, ahí está el Dr. Marco, lo sabía ¿Qué cosa es un sacrificio? Ahí está, ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Ahí nos van a explicar por fin qué carajo es su sacrificio En estos momentos están utilizando esta tierra y a su gente Para formar un gigantesco círculo de transmutación Y así crear una piedra filosofal ¿Me equivoco? No exactamente Pero estuvo cerca ¿Cerca? ¿Viste? Pero aquí, si no, si no, destruiremos el pueblo entero Lujuria me dijo que para que dejemos el pueblo en paz Deberá cooperar con nosotros Lujuria ya no está entre ellos, ¿no? ¿Va a trabajar con nosotros o permitirá que nos destruyamos el pueblo entero? Es muy tonto Si sacrifica una pequeña parte La gran mayoría se salvará Si lo piensa un poco También lo comprenderá Pero así son los humanos Las emociones sobre la lógica Con razón le decía que se escape del pueblo O sea, del país Dentro del estómago Episodio número 24 De Full Metal Alchemist Brother Hatch ¿Tienes algunos inconvenientes con los humanos? ¿No morirá? ¿Cicatriz escapó y incluso se llevaron a un mundo? ¿Quién me habla? Nuestro Sí, tienes razón ¿Pareces feliz? No lo negaré Esto es algo divertido ¿Quién es? ¿Quién me habla? He tenido 60 años Y aquí estoy En el cargo más alto del país Justo como padre lo planeó Sin embargo El coronel Mustang Los hermanos Henry Y esos extranjeros Por más astuto que seamos Siempre logran dar los deputados La era de la próxima generación Podría estar a la vuelta de la esquina Orgullo Orgullo ¿Quién es Orgullo? ¿Quién es Orgullo? No te preocupes Gracias a una información de la policía militar Sé dónde puede estar Así que bueno El padre de Edward planeó todo esto Parece, ¿no? Acá arrancamos ya Con la explosión esa Que se había visto El coronel Mustang ¿Qué está pasando? Por lo visto El monstruo tenía otro monstruo dentro de él Está tragándoselo todo Con la quimia se puede Producir algo como eso Oh, mira, oro La única opción es que arrancarlo Nuestra prioridad es sobrevivir Además, él sabe nuestros nombres y los vio Así que no hay por qué mantenerlo con vida No, así de una lo va a destruir No creo que sea destruido así tan fácilmente No, se está tragando el fuego y todo Mirá este Gula 2.0 ¿Eh? ¡Es un inmútil! ¿Por qué tú no haces nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echo que tienes a pecado! ¡Esa es la que busca! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora yo... ¡Ya, ya, sepárense! Mirá Gula Resultó ser bastante tremendo, ¿no? Las balas no le hacen nada Y se comen todo lo que le tiren ¿Qué le pasa? ¡Presa, vamos! ¡Presa, no podemos quedarnos más tiempo! ¿Qué miedo ni los demás? ¿Qué importa? Soy un simple civil No moriré en el medio de esta estúpida p... ¡Ja, ja, ja! Se quiere ir bien a la mierda ¡Presa, no podemos quedarnos más tiempo! Parece que iría mucho a Lujuria, ¿no? Mirá en lo que se convirtió No sé si todos los demás homúnculos pueden tener Dos o tres transformaciones ¡Uh, tremendo! ¡Uh, tremendo! Haga su trabajo No puede olvidar que el comandante en jefe del ejército Podría ser un homúnculo El comandante en jefe Entonces, el Führer Bradley Luego lo discutimos ¡Suba! ¡Ah, ella no sabía! El auto está lleno ¡Váyanse! ¡Tontos! No podemos dejar a unos chicos en el campo de batalla Trata del alto mando del ejército No es así Pues nosotros vamos a encargarnos de sacar la información a Lula ¡Uh! Bueno, vamos a ver si pueden, ¿eh? Si somos los chicos No tienen nada que ver Nosotros comenzamos esta misión Les agradecemos mucho su ayuda Y pero tiene la alquimia No le hace falta La va a agarrar, la va a aceptar Igual no le hace nada la bala a los homúnculos Así que no sé para qué Si es que fueran pistolas especiales Más capacitadas para la situación Podría ser Pero es una pistola normal y corriente Vamos ¡Vamos! ¡Lindos tontos! Así es como mueren los jóvenes Bueno, se dividen Ahí viene Gula con todo Es muy parecido a los monstruos de Treasure Things ¿Quién es? ¿Habló? Hola Tanto tiempo En el mito de acero En el mito de acero Full metal Alchevis En la mitad de episodio Apareció Acá La envidia ¿Qué te pasa? Es la séptima vez Lo acabas de llamar Me enano dos veces Más cinco veces En el laboratorio Número cinco Seguro que lo recuerdas ¿Qué memoria tan exacta? ¡Espera! Comienzas a ponerte pesado Justamente tu vaquillo Debo vengar a locura ¡Tragá! ¡Tragá! Ahí estoy yo Acá en la En la cuarentena Ahora ¡Tragá! Se vacía la heladera al toque ¿Cuántas personas tienes adentro? Homúnculo Homúnculo Ese es el insulto más grande Chiquillo Que cruzó espadas Con mira ¿Cómo que chiquillo? Soy el duodécimo hijo Del emperador De sí Aguantá ¿Qué nombre es? ¡Tragátelo! ¿Y el diario quién? Parece que no pueden atacarnos En ese caso Le cortó el discurso ¿Viste? Soy el décimo quinto hijo ¿Viste? Trágatelo Está bueno el diseño este Que le hicieron a los homúnculos Es un ensayo sobre ti ¿Puedo leerlo? Por favor Pueda tus modales ¿Pero qué tienes de malo? Adelante Léelo Sí señor Mi padre es el Jurer de Amestris Trabaja arduamente Por este país Y las personas De esta tierra Están siempre en su corazón Tiene que lidiar con muchos problemas Para que todos puedan vivir en paz Aquí se ve eso No importa que tan ocupado esté Nunca olvides a su familia Nos ama mucho A mi madre Y a mí Siempre me presta atención Y me da todo lo que necesite de él Por eso Amo a mi padre Gracias Gracias Selly Nada mal Gracias por tu aliento ¿Qué tal? Bueno Le estaba peleando Bueno Le iba a decir Que estaba peleando ¿Pero prefieres que te estrangule O que te cortes con la gente ¿O prefieres que te corte pedazos? Bueno Iba a decir Que le está peleando Mano a mano Acá A un homúnculo Ojo Que ahora está tomando Casi la ventaja Parece que tiene La Speed Force Me encanta Que le hizo homúnculo Al chino Comanse al chino A ver si en este episodio Si nos muestran Lo del sacrificio No estaban por contar eso Y al final Quedó ahí De la nada No El brazo De De Alphans Y Willy Le dijo bien clarito No se vayan a morir Me lo tragué Escúpelo Escúpelo No puedo No puedo No puedo No puedo No puede ser No puede ser verdad El brazo Se viera Estaré en la habitación Estaré en la habitación Usando a mi esposa Y mi hijo Sería sospechoso Encender todas las luces Te quedarás en mi cama Debo ir con el joven amo ¿Dónde está? ¿Qué puedes hacer En esa condición? Estoy esperando Que le metan Un super Automate A la mina Esta Es muy parecida A la escena De cuando Alphans No Se despierta Y no tiene las manos Ni el brazo ¿Quién no llegó a la casa Todavía Aprovecharé la situación Para aclarar Quienes son mis amigos Y mis enemigos Pero ¿Qué demonios les pasa? Sus heridas No han sanado Y van a buscar Más problemas El viewer Podría ser Un mundo No puedo Tomármelo a cuenta Podría ser No Es literalmente Dejamos a esos chiquillos En el campo Si no actúa Una Es la edad Un mal ejemplo Como adulto Pero No es tan grande Él también Yo creí que tenía Más o menos La misma edad Pensaba Que si es la Descubre que usted Lo trata Como A un niño Se pondrá Curioso Solo Repito Lo que tú Dices Debo decir Que esto Es inesperado Coronel Esto es muy caliente De su parte No es ningún Acto De maletica Solo quiero Aclarar las cosas Además Busca a varias Personas Que te entiendan Y te apoyen Estás siguiendo Las palabras Escucharé En su Senado Genial Me encanta Parece la torre De batman Bueno La mansión Buen Estos dos van a terminar Juntos Vas a ver Entendido Hay una Super tensión Ahí Si Suerte En su Cacería Así que Ustedes Recibí una Llamada De mi esposa A su Rave Teniente General He estado Muy ocupado Desde que Me transfirieron Disculpo Por venir Tan tarde A reportarme No hay problema Por cierto ¿Cómo está Grumman Ese viejo Zorro? Igual Que Siempre ¿Cuál es? ¿A qué? Oh Me ganó Señor Solo 11 derrotas Enquilas No sé Esta vez Has dado Una pena Pelea Estuviste seguro De que ganarías Si lo olvidaste Dice que no me esforcé Al final Sí Un besito La cambio Como ¿Y este viejo? ¿Ya había mostrado Esta escena O no? Porque Algo me acuerdo De que estaban Jugando al ajedrez Va en persona A ayudar a sus soldados Desarmando sus líneas En el proceso No importa Cuántas misas Tengan ¿Cómo se atreve? Me transfirieron A central Justamente por la Compasión Que demostré En la guerra Si el hijo No tiene derecho A decir nada Discúlpeme No se preocupe De hecho El general Grumman Me dijo Que si Esa historia No me gustaba Me voy a recordar Que usted Es un hombre justo Y que Puedo contar Con su ayuda Lo está manipulando Psicológicamente Para pasar Para ahí O que será Para ganarse La confianza ¿No? Es casi la hora De la reunión Vamos ¿Ya se acostumbró A central? No se Con algo Un gran esfuerzo Para andar Con los ciudadanos Pero No debería Subestimar Lo que se dice En las calles Son generalmente Loterías He visto A cicatriz Dándole de comer A un pato Personas Que dicen Ser inmortales O incluso Que el Führer Es un hombre Se le dijo En la cara Se caga de risa ¿No tienes un miedo Del favor? ¿Seguro que eres Uno de los hombres ¿Desde Grummen? No señor No me lo contagió Bueno Incluso una tontería Así nos dará De qué hablar A la hora del té No No creo que pueda A la hora del té Uh Todo con cara seria Ahí con el seño Fruncido Cuéntenos el chiste Del que me había hablado Hace un rato Ah Que se le diga Todo se ena Por favor Mételo ¿Y cuál sería El problema? No ¿Están? Ya ¿Qué sería Si yo fuera Un homúnculo? ¿Habría Algún inconveniente? ¿Eh? No Lo enfrentó Cara a cara Cuando dijiste Que el ejército Estaba en problemas No querías decir Que el peligro Se ha sacado Sino que el ejército Era el problema Están todos Compinchados Parece que esta Es la entrada Al infierno Ah La va a tener Jodida acá El capitán Mustang Se va a tener Que enfrentar A todos Oh Es el cuerpo De Gula Oh Mirá Esqueletos Ah La verga Bolón Parece que está Dentro de un titán Va a tener Que salir Comiendo Carne del estómago Bolón Y así se termina El episodio Con una escena Muy extraña De Edward Dentro del estómago De Gula ¿No? Ah Bastante interesante Eso Se veía Se veía todos Los esqueletos Como De toda la gente Que le entró Gula ¿No? Zarpado Se pasó súper rápido Este episodio Loco Así que bueno El coronel Mustang La tiene Bastante jodida Porque se metió Ahí En la boca Del lobo Por hacerse el pillo Diciendo Che ¿Viste? Vos sabías Que el Führer Es un homúnculo Y lo tenía Ahí Justo Frente a frente Y todo El equipo Ahí Del Führer Ya Obviamente Al tanto Y De su parte ¿No? Así que la va a tener Bastante complicada No sé si se va a armar Ahí la pelea Y le dijo A la chica Si algo me pasa Porque ya se veía Venir Que algo raro Iba a pasar Pero No me imaginé Que tanto No me imaginé Esto Pero ni loco Así que bueno Está Se dividió En esas En esas partes ¿No? En partes Del Coronel Mustan Y en la parte De Edward Peleando Pero No No fue Nada más Que eso El episodio Aunque fue Bastante entretenido Y nos mostraron Ahí que Que el Doctor Sigue con vida Y que lo tienen Ahí secuestrado Tal como decía yo Y finalmente Preguntó Lo que todos Preguntamos O por lo menos yo ¿No? Que es un sacrificio Y que es lo que van a hacer ¿No? Así que bueno Y Ahí Le iban a Revelar la información ¿No? Vamos a ver Si es que le revelan La información En los próximos episodios O nos meten En algún flashback O algo Si es que ya La revelaron ¿O qué? Porque Envidia Estaba por Desembuchar Todo ¿No? Y también Conocimos A Orgullo Creo que es Que eran unos No sé si eran Los insectos O esa luz O esa luz parpadeante No sé Pero ahí Que le habló Mentalmente Se podría decir A Ira Así que también Hay un homúnculo Otro homúnculo Por ahí Dando vueltas ¿No? Así que bueno Bastante entretenido El episodio Vamos a ver Para dónde Dispara El episodio Que viene ¿No? Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver Este episodio Hasta acá Le dejo abajo En la descripción Del video Lo que es El grupo De Facebook Si se quieren unir También el Instagram Si quieren tirar Algunos mensajitos Como siempre Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Será por siempre Tu fortaleza